aquí estamos somos la aldea del sonido tenemos un bloque buenísimo al cual tú tienes que darle like ahora los rumores de separación de distanciamiento de dos del espectáculo si una es presentadora comentarista de espectáculo y él es artista que se ha estado rumorando de que sandra berrocal y es design están juan por su lado y pedro por el otro así dicen o guau uno al sur y otro al oeste así dicen así dicen pero qué pasa han salido unas imágenes que se ve a crisis hay acompañado de otra fémina la vieron sí la vi será su nueva pareja su nueva relación sería una novia de lujuria la aldea está lidereando la radio meridiana a petición tú no te acuerdas la vez que sandra de una galleta una venezolana tú no te acuerdas a la lini exacto no yo recuerdo la vez que sandra le dio una carrera hace muchos años a cariagripe eso fue la clínica si eso fue la clínica eso fue la clínica y su golpe pero porque andar con una mujer así públicamente porque para todos todavía ellos están juntos oficialmente están juntos quizás él pensó bueno estoy en nueva york es una discoteca lejísimos que van a saber una discoteca bajo mundo no importa además lo que se ve en el vídeo lo que puede ver ella lo está como jalando puede ser que no que no que él quizá no le va a decir suelta en público pero la mujer como distancia o incluso ella saluda a alguien que está grabando o como que ella mandaría grabar supuestamente ella es una promotora lo que yo no entiendo lo que ella no se ve como el perfil de él lo que yo pero cuál es el perfil de él como sandra que está en buena así como 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 cara pero después de eso pero no le vimos el cuerpo a esa mujer no le vi el cuerpo pero que la veo que no sé yo voy a decir una mala palabra casi pero como yo no soy así y un arco pajarístico deja tu can el hombre el hombre no tiene bandera exacto el hombre no tiene bandera él lo sabe si tiene un buen bollo bollo el amor se va una escoba con una falda se le da una pregunta porque sandra ha tenido que darle carrera a mujeres y no le enfrenta a él porque la mujer no tiene la culpa pero no sabemos si ella lo enfrenta a él si lo ha enfrentado a nivel privado y cada cerebro es diferente a ahora pero esa sería una mujer o sería exactamente con esa vida una mujer de mujer de pareja nueva novia fue la forma de ellos tú entiendes que yo quiero un hombre tú entiendes siempre un motor y está llevando para cuidarla obviamente pero porque ella lo agarra como si fuera mujer de él pero se supone que para eso están los seguridad es la seguridad del local no mujer si él si me explico si él tiene una presentación una actividad en la discoteca de seguridad lo llevan hacia donde le toca si él va normal como como gente común a consumir como público quizás una diferencia del del establecimiento le envían a la mesa también con los seguridad para evitar el tumulto porque se ve que está full y para evitar como que es rápido para que llegue a su mueble y que la gente no lo voy a ver como muy perrito faldero o sea como que como como tú das tu perrito tú vas caminando así va a traerte así como pero crees que es muy fiel a sandra que no papelero y tres veces papelero gracias caro bueno en momentos yo llego y quizás no saluda no la salud o me da igual pero es de ahí a de ahí a de que di que ella más rellena yo no dije nada del otro señores cuando yo dije que crees es fiel a sandra llueve trueno 20 ellos han estado ahí contra el viento y marea se ha dicho de todo pero a muchas pruebas pegó con él pegó o quién ha estado o que ha hecho lo que sea y ellos se han mantenido tienen dos muchachos y se han quedado ahí él es constante hay relaciones tóxicas que duran muchos años pero no me confunda la gente una cosa es que peleen contra viento y marea y otra cosa que haya sido fiel fiel no es ni será pero que yo te voy a decir una cosa llegada oye que fiel yo seré leal a ti más no fiel él no ha sido yo en mi caso particular prefiero que tú sea leal a mí y no fiel porque hasta con el pensamiento pecamin pegamos cuernos y por aquí por el teléfono celular por las redes sociales bastante la y quedamos y recibo un mensaje privado pero ese diferente es diferente a que andaba con una mujer en una discoteca eso no es lo mismo tú hablas con una gente online o el pensamiento que tú en una discoteca escucha lo que dije escucha lo que dije prefiero que tú me sea leal más no fiel porque fiel no va a ser ni tu perro o sea ángel no tiene sentido eso que tú dices porque si tú eres infiel deja de ser leal no entiéndelo lo voy a dejar para que estudie sí lo que yo le voy a decir algo sé que es leal que mi pareja se meta con alguien de mí mismo medio es la del deslealtad más grande una cosa yo creo yo lo que dice josé ángel o sea que me seas leal no significa que no me seas infiel cuando dices leales que no haga relación con otra persona que no involucres tu sentimiento con otra persona eso porque el que cree que no le van a pegar a cuernos que se muera que exacto y yo perdón que se que se meta a sacerdote y tú eres fiel también tú crees que es leal escuchen bien tú crees que es leal por ejemplo que tú andes en un sitio público con una mujer agarrada de mano teniendo una relación conmigo es una deslealtad y una humillación inclusive eso es signo de que ya a ti no te interesa la relación porque fíjense cuando un hombre le interesa una relación ya sabe de eso usted lo ve encondido y se lo dice a la tipa mira que mi mujer no se entere porque él a pesar de que está haciendo lo mal hecho que es infiel pero tiene el temor de dejar su relación pero y si son una relación open abierta es otra cosa si están de acuerdo como poliamor como poliamor ningún open porque yo no hay en esa en esa publicación de la bernie que fondo lo vi yo no he visto a la madre de crece escribiendo a ella no ha ido a escribir el papá de sandra ahora la mamá tía o la mamá y se le quiere y se le respeta mucho a mamá iris pero tampoco crece una joyita el diablo se lo lleve recuerde que sandra la tierra eres el agua para el lodo entonces no podría ser que también sea parte de un sonido de crazy como tiene un tema nuevo en la macana creo que macana que se llama el tema si no puede ser que también el tema que tiene apenas como tres días que salió lo ven con una mujer agarrado de mano lo están grabando se viraliza el cuchicheo y la gente busca crisis está y está macana déjame ver si yo entiendo o sea para tú poder pegar un tema tú tienes que humillarme a mí públicamente dime te me vas de mi casa pero lo hace mucho si no hay una estrategia que yo no les quiero los urbanos graban semanal voy a llamar a crazy a para marear como hizo con la joyería es verdad que no que fue mentira lo de la cadena después se le mintió si lo llamo ahora va a decir nadie ni siquiera si yo entonces no mejor no entonces estaba ahí con una discusión con una muchacha que no sabemos lo que es sinceridad que dice el corazón de ustedes le está pegando cuernos y la sandra qué dice tu corazón yo la pregunta porque tú estás diciendo una cosa pero tu corazón dice otra corazón corazón está ahí mi amor corazón amor corazón habla habla es que siempre que siempre y tú qué dice corazón corazón no es un volcán que crees y no se merece a sandra que crees y no se la merece y no se la merece hay que darle una oportunidad déjate al ambiente de los hombros sexuales se tapan como los pájaros no exacto se tapan esa aguaita tú tienes que taparlo mucho a este tienes que taparlo mucho a este no porque regularmente él se vende solo cuando él tiene parejas cuando ella tiene parejas pareja parejas cuando tiene parejas él es fiel a esas parejas papelero y tres veces papelero es verdad es verdad él es fiel a esas parejas porque no es una ni dos ni tres o sea es tan fuerte que se iba a casar en un momento yo me acuerdo compromiso y todo pero con la pareja de allá y la de aquí bien gracias jose es tan fuerte que se iba una vez se iba a mudar yo soy crazy mínimo se iba a vivir para vaní para la tierra mía y llegó la esposa el marido lo que viene chipa candela abraza volcán todo lo que prende que el día de hoy aquí no se salva nadie tuvo que salir la pajarita mi amor con sus letras con sus dos brasieles o sea el puedo decir el cuento de allá de nueva york si cuéntalo por favor este es muy fuerte no este es muy fuerte espérate 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 y jose ángel iba de vaní para acá llorándose y todo y la canción de fondo cuando una mujer y llorando llorando después de esa vergüenza 12 de la noche ella va como la dueña de la casa en la puerta la dueña de la casa hola ¿quién eres tú? o sea llegó el dueño real de la casa el marido del paro la real señora jose ángel espérate eso fue aquí el otro es el otro es viniendo de vaní pecadora vamos a regresar a la capital ella se plantó en el puente que hay como un puentecito que está el destacamento de la policía ¡Bájala! se va a pie para la capital es mi igual es mi igual ella está a punto de sufrir que hacía lo mismo pero tú me das permiso para yo contar lo de Nueva York es jose tú me das permiso para contar lo de Nueva York eso fue traumatizante para mí todavía yo no lo supero como hubiese sido ayer entonces yo borro eso yo no lo he borrado jamás mira estaba en una fiesta un bátil de un señor elegante muy hermoso con su negocio yo te pedí permiso el señor andaba con su esposa una mujer muy elegante y venga jose ángel la mujer se ¡Ay mi amor jose ángel! ¡Qué bueno que llegaste! y yo me quedo porque esto fue muy traumático y jose ángel se siente ahí al lado de la pareja un tipo hermoso todo el mundo mirando lo que yo que y en una jose ángel se va y después le dice él yo me voy y le dice ella ¡Ay si mi amor! para que lleves a jose ángel para allá porque él no tiene transporte jose ángel era el novio y me discusión y me discusión y le di un besito a la boca y le di un besito a la boca y le di un besito a la boca y yo ¿por qué? no puedo perderme el cuento que esas situaciones a ella le encantan mira le di un besito a la boca cuando él llegó él le di un besito a la mujer después que llevó a jose ángel ella comparte ella comparte con la pareja hoy es mi día mira hoy es mi día aquí hoy me han desmenzado el alma jose ángel de bien fuerte qué fuerte jose ángel qué fuerte jose china pero un tipo formal con su camisa así decente decente yo pensaba que te iba a hacer el cuento de cuando te lo hizo a ti también muchachos mira el tema es sandra ajá sandra y la crazy en la discoteca exacto crazy 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 de sángel que andaba en una discoteca este fin de semana con una tipa agarrado de mano dígame la tipa lo llevaba así como por la oscuridad por mucho y aquí ven dígame si hubo una reunión antes de yo llegar que lo dudo hoy es el día de jose ángel tranquilo tú llégate primero que todo así que es reunión no son capaces de sentarse allí si yo hable de que yo me dio miao qué importa que tú porque es verdad jose espérate tú y yo estaba una semana pasada en una discoteca y tú ha hablado de la ratramia en nueva yora así que coge ahí vamos para la calle vamos para la calle queremos que nos llames 809 566 93 93 la aldea del sonido o sea celebrando mi mejor amiga celebrando mala 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 sí buenas oigan por favor yo quisiera darle un buen consejo a mi querida sandra esta mujer es tan tan noble tan buena persona coño que mala suerte porque se casó con ese marrito hombre y señores es que uno vimos un vídeo de una mujer no significa que esté con esa mujer el pueblo se desahoga buenas oye la la que lo subió aló tú el culpable sí yo te vi en caldera en baní en esa asieta ay lo vanilejo activo aló a mi gente de baní les quiero desahoga se creía la primera dama de baní y quedó loca hola hola diga 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 bueno bueno lo que pasa es que cuando inició la relación el que se hablaba es crazy que era un venado yo entiendo ahora que le toca a ella oye ahora que si que ahora le toca cuando vino a él siempre fue él el cuernero no ella buenas tardes hola el pueblo se desahoga esto es la aldea ay que fina la gobernadora de peravia hola 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 desahógate hola estoy llamando desde alemania un gusto hola hola bienvenida hola 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 para hacer un libro jose ángeles te encantaría hacernos un libro de amores infierno en el paraíso wow de varios tomos aló buenas tardes le escuchamos buenas tardes a la basura que a la basura que llega tranquila hola hay hay la siguiente espérate espérate mi amor cuando llames otra vez con tu agarabía tienes que bajar la radio para tenerte le podemos dar un chance pero bueno ya no hola hay una mujer tan bella tan blanca un hombre mujer tan bella tan blanca un hombre parece de mentira de bello y la garota que swing tiene y bien parqueado allá afuera muy bello también con probar la belleza de la gran maestro o sea que en ese grupo hay aceite hay glamour hay belleza hay de todo hay de todo papelero y tres veces papelero sin trucos llama diario todo estaba muy bien hasta que le dijo mujer qué mujer que tiene esa piel qué blanca el más macho de todos qué mujer y otro el más macho de todos 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 tenemos llamadas este es para la desgracia de marcel oye con el con el gusto que habla la mardita de titúa un titúa le van a dar a ella por malacanta antepoca los trabajadores a través del abastimiento todos soy de mi diligencia que estoy 15 y siguen ahí aló mira aló adelante la mano que ustedes son los mejores los mejores sencillamente los mejores la mucha que más nosotros te hacemos caso a ti y a lo que llaman tranquilo hola 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 con las pilas puestas en alta hay que acordarme que te vete y que con las pilas puestas mira amor déjenme contarles yo este mi hora de comida y yo bajo para mi carro del parqueo para escuchar el programa y no hay una cosa que me me increte más a mí cuando empiezan a llamarme yo tengo que ver el programa mediota y para la bomba comprar un helado y aquí no estoy escuchando lo que pasa cuando te llaman gracias por tu llamada nosotros somos causantes de muchas cosas ella sale del trabajo compro un helado ahora de qué lado de política y voy a voy al baño para ir a un baño aquí no él le dijo que se encrema cuando cuando alón buenas buenas tardes más un ching el volumen de la radio bájate un ching bájate un ching bájate el volumen un ching hola te escuchamos bien estoy llamando de este y wey tiene como una gran programación y que lo seguimos de este y wey hay gente de 28 para llamar miris lo amo a todo pero no estas banderas dios yo y yo que me veo como me veo aguanto tanto gracias por tu llamada vamos a hacer una transmisión frente a la base difícilmente cree si tenga en su vida otra mujer que se vea como usted está muy mal pensado no yo estoy de otra cosa diferente a eso además no sabemos si se fue un cuerno o si es una 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 es una host mira después de lo que tú me hiciste ver en nueva york yo creo lo que sé que te hizo ver en nueva york pero dime no pero hay mucha gente que se tiene que desayunar antes de venir aquí ella lo contó en menos de cinco minutos amor pero tú qué te pasa amor estás bien amor muy está bravo no he bebido café muy está bravo muy vamos a la pausa vamos a la pausa